Vamos a la playa, que yo quiero saber si le ha dado tiempo de llegar al chiringuito a nuestra Mar Torres para el juego de lo haya famoso del día. Ah, sí, la ha dado, la ha dado. Digo. Ay, qué nervios, Sergio, qué nervios, que estoy aquí con unos participantes. A ver, por favor, el nombre. Juan. Cubre las pistas, un momento, un momento, que no quiero que me lo vean. Claro, es que estamos hoy con ponientazo. Juan. Alderramán. Alderramán, que me gusta ese nombre. Pili. Pili. Adrián. Bueno, pues con estos cuatro concursantes vamos a ver de qué va este juego de hoy, que tenemos aquí unas pistas y tenéis que acertarme el personaje famoso, ¿vale? Vamos por la primera pista. Atención, atención. Nuestro personaje tiene que ver con el mundo del fútbol. Te la paso. ¿Quién crees que podría ser? Leo Messi. Piqué, piqué. Andrés Iniesta. 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 No. Cristiano. No, pero bueno, vamos por otra pista más. A ver, a ver, a ver. Tiene que ver con el mundo de la canción. Tiene que ver con el mundo de la canción. Shakira, pero si lo ha adivinado el tío y no me ha dado tiempo a sacar la tercera, que tenía yo aquí esto para... Bueno, bueno, pues ya se lo ponemos a él. Segunda pista, vamos. Bueno, 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 lo siento. Mira, tiqué Shakira, Nete, aquí está. Teníais todo. Bueno, pues vamos a hacer entrega, ¿verdad? De las palas de verano para que juguéis. Uy, eso estamos... Yo te aguanto del micro. Aquí estamos en el micro, el mejor chiringuito de Pedralejo, por si quieres venir a comer, ¿vale? Camarero, camarero, la dueña y uno o dos camareros. Sí que sí, que hoy estamos jugando con chiringuitos. A ver, quedaros, por favor, jugando las palas. Venga, que yo vea jugar, que yo vea jugar. ¡Jole ahí! Ahí está. Un abrazo a todos los trabajadores de los chiringuitos que nos hacen un verano más fácil. Bueno...